Producción tiene un testigo. Pasemos los lucas, por favor. Problema es que tus celos, yo los veo un poco justificados. Se me la quieren llamar al cuernudo este. ¿Este señor es cuernudo? Pues claro. Buenas tardes, señora Polo. Buenas tardes. Mi nombre es Gregorio. Gregorio. Soy padre de Neisha Marí. Expareja de esta señora que está aquí. Ok, el padre de la hija mayor. Sí, tiene 10 años mi hija. Perfecto. Que es mía también. Y es mi hija también. Y está viviendo este infierno que usted ve aquí, señora Polo. Es lo que mi hija siempre está viviendo. Y pocas veces me dejan disfrutar mi hija. Porque no la busca. Yo siempre busco a mi hija. Porque no la busca. Prefiere estar en el calor de horas de trabajo antes de su casa. No la busca porque le hace enferma y no le compran medicamentos. Prefiere estar en el calor de horas de trabajo antes de su casa. ¿Para qué has venido tú aquí? Y vas a... Deja de señalar. Yo vengo aquí a exponer la situación de mi hija. Porque mi hija, las pocas veces que puede compartir conmigo. Si no la busca. Viene. Las pocas veces que puede compartir conmigo que a mí me duele ver a mi hija sufriendo. La producción tomó un video porque mi hija está sufriendo. Y yo no puedo permitir que mi hija viva más en esta situación que ustedes tienen. Sí. Mira, su vida personal... Veamos la evidencia, señor director. Su vida personal no me interesa. A mí no me interesa. Cállate, mi hija. Que mi mamá no se pelee con Malí. Prefiero estar con mi padre, que él es la luz de mi camino. Cuando mi mamá no se pelea, yo le grito para que deje de pelear. Y mi padre nuestro me grita para atrás. Y a mí no me gusta nada de eso. No quiero que no se separen. Hasta que no se separen, yo me voy. Yo me quiero ir con mi padre. Yo quiero estar con mi padre. Yo no quiero. Y también quiero que no me manden. ¡Volva! Advertencia. Este tipo de evidencia no vale en ninguna otra corte que no sea caso cerrado. Ningún juez viera este tipo de evidencia. Porque esas imágenes, señores, perdónenme, pueden ser preparadísimas. Y yo las tomo porque... Bueno, porque la niña no está aquí. Sí, pero esto puede estar todo amontadísimo por este señor. Sabrá Dios lo que le dice a la hija. Yo no quiero que esta niña esté viviendo en el paraíso. ¡Cuidado! ¡Volva de tuya! ¡Volva de la pareja! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el mundo! Porque tú le estás lavando el cerebro también, hijo, al culparece. Yo no puedo permitir que ustedes continúen con esa situación. Ok, gracias. Este era tu testimonio. ¿Esto fue lo que viniste a decir? Yo lo que deseo es que si mi hija continúa... Nene, vete de aquí. Tú no deseas nada. Vete, láigate. Sal de aquí, sal, 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 sal. Láigate, láigate. Tú no eres el demandante, tú no eres el demandado. Aprende a respetar a los dos. Ignacio, no lo dejes. No lo dejes. No lo dejes. Sácamelo. Sácamelo de aquí, por favor. Fuera de aquí. Fuera de aquí. No, orejita. Amorate los cuernos. El testigo viene a pedir. ¿Quién ha dicho que los testigos vienen a pedir? ¿Quién ha pedido? ¿Ondo el testigo pide? Yo re tontera. ¿Y le pegaron cuernos con dominicanos? Y no fui yo, para que lo sepan, fue la que tiene ahora. No, ella no fue, fue la que tiene ahora. Ya, ya. Ustedes viven todo el tiempo sacándose cosas. Bueno, por los celos de ella. No, 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 no. No le eches la culpa más a ella. Ah, yo lo que quiero es que... Yo lo que quiero es que los dos cogemos terapia... Oye, para no solar, yo me voy a ir. La culpa la tienen los dos. O se dan cuenta que ya no pueden el uno con el otro y se separan para que no vivan esta enfermedad y no se acaben con su vida. O de una vez por todas deciden estar juntos, perdonarse de verdad. Yo a él no quiero. ¡Ser útiles! Yo la amo a ella, pero si ella sigue con esos celos y no busca ayuda, yo no puedo volver con ella. Digo, volver no, me tengo que ir de la casa. Y me voy a llevar a mi hijo. No te lo vas a llevar porque si tú no puedes ser a mi hijo, yo sola no lo voy a llevar. Aquí los agresivos son los dos. No, pero ella fue la que me dio a mí y me empujó. Aquí los dos son agresivos y a ti te arrestaron. Por lo que ella dijo. Yo te voy a llevarme por la ley. Volvemos a lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Viviendo en el pasado. ¿Viste? ¿Viste? Lo único que haces es sacar el pasado, el presente, el pasado y así nunca vas a llegar al futuro. Porque yo lo que cogí de la calle lo conocí en sí. ¿Viste? ¿Tú haces lo mismo? Pues, pues, como quieras. ¿Cuál es la mente individual? Yo, terapia de violencia doméstica. Ay, pero eso no es de pareja. Bueno, pero cogí una. Y yo también cogí la terapia doméstica. Más nada, pues, la corté. Yo la cogí, la cogí toda. Cada cual cogió terapia individual. ¿Por qué no la puede coger conmigo? Yo le voy a decir, yo le voy a decir, ¿ustedes están teniendo relaciones sexuales? ¿Una vez al mes? Si sigo los celos, ¿qué puedo hacer? No O sea, que una vez al mes, no hay más, no es para más No, no hay menos No te gusta para más No Una vez al mes, si sigo los celos, pues sí No son celos, no son celos Ella recuerda, no lo hay Ve mujeres, no las hay Decisión del caso Ustedes se van a separar Porque ustedes son una relación explosiva, tóxica y enfermiza Y ninguno de los dos quiere hacer el esfuerzo que tienen que hacer Para mantenerse juntos y saludables Ustedes se van a separar Porque ustedes no van a seguir haciéndole daño Ni a esa niña, ni a ese niño de ocho meses que tienen entre ustedes dos Ese niño no va a crecer enfermo Y no va a crecer como ella, diciendo Mi mamá y mi... No, no va Ustedes se separan desde el día de hoy Y tú vas a tomar relación de pareja Y tú vas a tomar relación de pareja también ¿Qué pasó? ¿Pero cómo vamos a coger la relación de pareja si vamos a estar separados? Para que cuando vuelvan a tener una pareja en el futuro sepan qué hacer ¿Por qué no nos podemos coger los dos la terapia? Ah, pero quieren quedarse juntos Y coger las clases juntos Ah, las van a coger juntos Pues claro, para estar con... Perfectamente Decisión del caso Yo no estoy conmigo Te lo hago Te lo aconsejo a la demanda Pero la terapia tiene que ser... Juntos 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 He dicho ¡Caso terminado!